¡Hola! Hoy hemos venido a la feria mariaval de Vic. Vamos, he venido con la gala. Nos acabamos de levantar y ya hemos llegado. Allá vamos a pasarnos bien a la feria de Vic. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a subir al policía! Vale. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!